según el tratado es ilegal también porque todas todas lo que son las aguas fronterizas deben de coordinarse que tiene muchos repito un canal con muchísimas fallas técnicas que ni siquiera es para ayudar a los agricultores de haití sino un canal prácticamente privado y sencillamente nosotros no vamos a aceptar el presidente luis abinader hizo hincapié este sábado en que la seguridad de la república dominicana es una prioridad al ser cuestionado sobre el cierre de la frontera con haití en la provincia de dajabón una medida que ha afectado a los comerciantes de ambos países la decisión de cerrar la frontera dominico haitiana se tomó debido a las tensiones entre ambas naciones después de que haití reanudar a la construcción de un canal para desviar el agua del río masacre lo cual viola acuerdos y tratados internacionales el presidente señaló que el gobierno dominicano no permitirá que dicho canal entre en funcionamiento debido a su violación de los tratados internacionales sobre el manejo de las aguas fronterizas en consecuencia la frontera con haití seguirá cerrada hasta que el gobierno haitiano reaccione de manera favorable y ordene el cierre del canal que se planea utilizar con fines agrícolas lo mantendremos cerrado hasta que sea posible y reaccione el gobierno haitiano nos ha dicho que es ilegal y que ellos no lo han autorizado pero mientras no haya un control adecuado aplicaremos la ley afirmó a binader es importante destacar que las autoridades dominicanas tomaron la decisión de cerrar el paso fronterizo por dajabón el martes pasado debido a la continuación de la obra a pesar de que el ministerio de relaciones exteriores solicitó a las autoridades haitianas que detuvieran la construcción del canal un tratado firmado en 1929 y que está incluido en la constitución de la república prohíbe el desvío del caudal del río masacre como está previsto en el proyecto del canal de riego agrícola en relación con la interrupción de los intercambios comerciales en la zona fronteriza el presidente reconoció que afecta a los comerciantes y compradores pero reiteró que la seguridad nacional es una prioridad abinader abordó este tema durante su visita al municipio de navarrete en santiago donde dio inicio a los trabajos de la circunvalación de esa localidad y entregó un politécnico según el tratado es ilegal también todas todas lo que son las aguas fronterizas deben de coordinarse que tiene mucho repito un canal con muchísimas fallas técnicas que ni siquiera es para ayudar a los agricultores de haití sino un canal prácticamente privado y sencillamente nosotros no vamos a aceptar nosotros haremos lo que sea por lo que hasta cuando sea posible y reacción el gobierno haitiano nos ha dicho que es ilegal que ellos no lo han autorizado pero mientras haya incontrolable nosotros aplicaremos la ley y esto afecta el mercado afecta el mercado si afecta el comercio pero primero está la seguridad el país gracias señor presidente gracias gracias